A 34 años y 8 meses de cárcel fueron sentenciados Manuel A y Tania R por estar implicados en la desaparición y muerte de la menor Emilia Benavides, quien fue secuestrada y asesinada en Loja en diciembre del año pasado. Los acusados están detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, mientras que el autor confeso del crimen presuntamente se suicidó en una celda de la cárcel días después de ser capturado. La Fiscalía General del Estado informó que logró la sentencia condenatoria en el caso de Emilia B. Los acusados Manuel A y Tania R deberán pagar 34 años, 8 meses de cárcel. Luego de 12 días de audiencia de juicio, el 30 de octubre concluyeron los alegatos de clausura. El Tribunal de Garantías Penales de Loja hizo un receso y convocó a las partes para dictar el fallo anunciado la tarde de este miércoles. Una pena que tampoco es que nos satisface, 34 años, 8 meses, que quita la vida de una hija que era preciosa, de una hija que como cualquiera que pueden tener ustedes, esperaban que sea una gran profesional, una mujer virtuosa, una madre de familia, una mujer que ayude a la sociedad lojana. La niña Emilia Alejandra B., de 9 años, desapareció el 15 de diciembre del 2017 al salir de su escuela. Luego de cuatro días, el 19 de diciembre, fue encontrada sin vida en la vía Loja-Chuquiribamba, en una quebrada. Los dos acusados están detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, mientras que un tercer individuo, también implicado en el crimen, apareció sin vida en su celda días después de ser detenido. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio. Sandra Vélez, Telerama Noticias.